En Los Cabos, Baja California Sur, está nuestro compañero Armando Figaredo, que pasó toda la noche prácticamente trabajando y recibiendo, si se puede decir así, a Genevieve. Hola, Armando, ¿cómo están? Buenos días. Daniel, Enrique, muy buenos días. Y para tus amigos, que nos hacen el favor de vernos y escucharnos. Sí, efectivamente, toda la noche ha estado lloviendo. Hemos tenido vientos intermitentes desde la tarde de ayer, ayer miércoles, y hoy jueves no ha parado. Y esto se debe a que Genevieve, categoría 1, pero lleva una velocidad lenta, 11 kilómetros por hora, lo cual hace que sus bandas nubosas nos estén descargando toda esta agua aquí en el municipio de Los Cabos, prácticamente todo lo que es la zona de Golfo de California, Los Cabos, San José del Cabo en Corredor Turístico, Cabo San Lucas, y va en dirección noroeste, y se espera que todavía el día de hoy, en la mañana, tengamos mucha lluvia. Lo que más preocupa, Daniel, es que en este municipio de 300 mil habitantes, prácticamente el 15% habita en zonas de riesgo o alto riesgo. Son 45 mil personas, según nos decía la alcaldesa de Los Cabos, a las cuales ha tenido que ser muy persistentes las autoridades de policía civil para que acudan a los 19 refugios que están dispuestos, tanto en Cabo San Lucas como en San José del Cabo, así como dos en las zonas rurales. Ha sido una labor muy intensa y seguirá siendo porque los arroyos, son seis arroyos que corren muy fuerte desde Cabo San Lucas hasta San José del Cabo, por lo que inundan, hay ensarcamientos, hay interrupciones de camino, por lo que se recomienda a todas las personas que si no tienen que salir no lo hagan, es muy complicado. Hay muchos problemas ahorita, sobre todo en las zonas vulnerables, donde los problemas se multiplican. Y pues mucho cuidado, no ir para nada a las playas, ya describían ustedes las dos lamentables muertes de esta chica de Monterrey, que estaba sentada en la orilla, y el salvavidas, que no pudo rescatar la moto. Esta información que tenemos hasta el momento, va a seguir así prácticamente todo el día, Daniel. Bueno, tomen sus precauciones ustedes también, Armando. Saludos a ti y a tu equipo, estamos en contacto, cualquier cosa nos avisas, por favor, buen día. Buen día, gracias.